Bienvenidos estimados estudiantes el día de hoy vamos a continuar con algunos de los temas que tienen que ver con la materia de algebra lineal uno de ellos es la resolución de sistemas por el método de Gauss-Jordan como lo habíamos mencionado en capítulos anteriores este es uno de los métodos en donde nosotros podemos resolver los sistemas de ecuaciones es así que para comprender cómo se hace esta resolución vamos a plantear el siguiente ejercicio en donde nos dice dado el siguiente sistema de ecuaciones vamos a encontrar los valores tanto de x y y z vamos a proponerlo ahora el ejercicio y el sistema de ecuaciones planteado es 2x más 4y más 6z es igual a 18 como ustedes lo pueden ver tenemos 4x más 5y más 6z es igual a 24 igualmente tenemos 3x más y menos 2z es igual a 4 para nosotros poder continuar con la resolución del sistema de ecuaciones primeramente lo vamos a a poner a este sistema dentro de una matriz entonces para nosotros colocarlo dentro de una matriz únicamente vamos a utilizar los coeficientes de cada una de las variables es así que yo tengo el valor de 2 4 6 18 tengo el valor de 4 5 6 y 24 el valor de 3 es 1 menos 2 y 4 por favor considerar que el momento que yo cojo los coeficientes igualmente tengo que colocar el signo que le antecede para no tener ninguna variación en cada una de las variables que vamos a encontrar ustedes se pueden dar cuenta que yo tengo una matriz agregada a que me refiero con una matriz agregada en donde yo estoy considerando todos los valores que están o coeficientes que tienen una variable y también las igualdades de cada una de los sistemas de ecuaciones entonces nosotros estamos hablando en este ejercicio de una matriz agregada de acuerdo ahora como nosotros vamos a resolver este sistema de ecuaciones que estamos planteando pues ustedes bien comprenderán que para poder este resolver este sistema vamos a utilizar también el bien conocido método de rengló en donde yo voy a aplicar diferentes operaciones de tal forma de que el sistema que yo tengo o que la matriz que yo tengo se me convierte en una en la diagonal principal con los valores de unos y los valores que están sobre y debajo de la diagonal principal los coloquemos con el valor de cero de acuerdo entonces yo puedo realizar n número de operaciones para poder llegar a cada uno de estos resultados es así que por ejemplo yo puedo plantear para resolver este ejercicio una operación que yo la puedo aplicar al renglón 1 y le puedo decir que yo voy a dividirlo al renglón 1 1 sobre 2 es decir voy a multiplicar un medio por el renglón 1 cuál es la operación que nosotros vamos a realizar pues nosotros vamos a comenzar a utilizar y vamos a decir un medio por el renglón 1 que sería un medio por 2 sería un medio por 4 igualmente voy a tener un medio por 6 y voy a tener también un medio por 18 de acuerdo como el resto de renglones que yo estoy utilizando no le estoy afectando ninguna operación pues los renglones mantienen cada uno de los elementos sin afectar ni su signo ni sus valores de acuerdo entonces cuál va a ser el resultado que yo voy a tener una vez que aplique esta operación pues yo voy a tener un medio por 2 me va a dar 1 un medio por 4 me va a dar 2 un medio por 6 me va a dar 3 igual un medio por 18 me va a dar 9 y voy a seguir manteniendo cada uno de los elementos del resto de renglones que tengo dentro de nuestro sistema de acuerdo entonces hemos llegado a este resultado como ustedes se pueden dar cuenta hemos convertido el primer elemento de la diagonal principal en 1 nosotros teníamos anteriormente un valor de 2 ahora ya lo tenemos convertido en 1 que otra operación yo puedo realizar pues la siguiente operación de pronto yo quiero colocar o convertir este valor de 4 en 0 entonces que voy a hacer yo voy a aplicar así mismo diferentes operaciones al renglón 2 de tal forma que este valor me de 0 cuál puede ser una de esas operaciones puede ser r2 menos 4r1 de acuerdo entonces el momento que yo aplico cada una de estas operaciones para poder seguir con la explicación voy a borrar la primera operación de tal forma de que ustedes puedan ver a completitud el ejercicio entonces el momento que yo aplico esta operación yo igualmente voy a seguir manteniendo los elementos en los cuales no estoy realizando perdón no estoy realizando ninguna operación pero si voy a colocar la operación al renglón que le estoy afectando sería 4 menos 4 por 1 sería 5 menos 4 por 2 sería 6 menos 6 menos 4 por 3 y sería 24 menos 4 por 9 de acuerdo al renglón 3 no le estoy haciendo ninguna operación de acuerdo y acá voy a resolver cuál es el resultado que yo puedo tener de esta operación sigo manteniendo el renglón 1 y aquí puedo decir 4 por 4 menos 1 me va a dar 0 me va a dar menos 3 menos 6 y menos 12 igual copio los elementos del renglón 3 donde todavía no he realizado ninguna afectación y tengo ya como resultado este valor en donde ya tengo el primer elemento de la diagonal en 1 y el segundo elemento en este caso que está bajo la diagonal ya lo he logrado convertir en 0 ahora que operación nosotros podríamos realizar o que otro renglón nosotros podríamos afectar de tal forma de que pueda obtener tanto un 0 o como un 1 nosotros podemos en este caso aplicar al renglón 3 es decir al renglón 3 yo lo quiero igualmente convertir en 0 que operación le puedo aplicar aquí ustedes pueden aplicar un sinnúmero de operaciones no siempre vamos a coincidir con las operaciones o con la operación que nosotros vayamos a plantear de pronto ustedes pueden multiplicar n número de valores la idea es de que este valor me salga 0 cual sería en este caso la operación que yo voy a aplicar al renglón 3 va a ser r3 menos 3 veces r1 y la operación sería 3 menos 3 por 1 1 menos 3 por 2 es decir renglón 3 menos 3 veces el renglón 1 a eso me estoy refiriendo el momento que yo estoy aplicando cada una de estas operaciones menos 2 menos 3 por 3 bueno por distribución de la pizarra voy a a bajarme un poquito 4 menos 3 por 9 ¿de acuerdo? el resto de renglones se me sigue manteniendo ¿de acuerdo? 1, 2, 3 y 9 ahora ¿cuál es la operación que yo tengo aquí? pues como resultado yo voy a obtener como resultado yo voy a obtener 1, 2, 3, 9 igual sigo manteniendo el renglón 2 en donde no he realizado ninguna operación y aquí aplicando cada una de las operaciones que estoy indicando en la parte derecha derecha pues yo puedo decir que aquí como resultado me va a dar 0 menos 5 menos 11 menos 23 ¿qué he obtenido hasta ahora? he convertido este elemento ¿si? de tal forma de que tengo un valor 1 en la diagonal principal y los elementos bajo el valor de la diagonal principal están en 0 ¿qué otra operación yo puedo llegar a resolver? pues ¿cuál sería el siguiente paso? yo quiero convertir este menos 3 en 1 ¿qué operación yo voy a comenzar a aplicar? pues básico en el renglón 2 yo voy a multiplicarle por menos un tercio por el renglón 2 entonces ¿cuál va a ser ahora la operación? voy a tener menos un tercio por 0 menos un tercio por menos 3 voy a tener menos un tercio por menos 6 y menos un tercio por menos 12 ¿de acuerdo? los renglones tanto 1 como 3 se van a mantener 1 2 3 9 0 menos 5 menos 11 menos 23 el momento que yo aplico cada una de esas operaciones que estamos indicando en la parte superior perdón en la parte inferior pues yo voy a obtener el siguiente resultado tengo básicamente 1 2 3 9 voy a tener 0 1 2 4 4 y voy a tener 0 menos 5 menos 11 menos 23 hasta el momento tenemos este elemento y cada uno de los elementos que estoy señalando en este momento ya convertidos para ir obteniendo ya cada uno de los valores de cada una de las variables ¿de acuerdo? ¿cuál es el siguiente paso que yo voy a poder realizar? pues al renglón 1 yo quiero convertirlo en 0 es decir a este 2 lo voy a convertir en 0 y aquí ya vamos a ir acelerando un poco como vamos a ir resolviendo ya vamos a omitir cada una de estas operaciones ya únicamente vamos a colocar los resultados y yo al renglón 1 le voy a aplicar la regla r1 menos 2 r2 la idea es de que este este elemento de esta matriz llegue al valor 0 el momento que yo aplique esa operación voy a tener como resultado 1 0 menos 1 y 1 y el resto de elementos de la matriz o de los renglones se me siguen manteniendo porque no estoy haciendo ninguna afectación de acuerdo ahora con esta con este valor que acabamos de obtener en donde ya tenemos cada uno de estos elementos igualmente el proceso va a ser similar y la idea es de que yo voy a comenzar a obtener o voy a convertir básicamente en este caso este elemento menos 5 en 0 ¿cuál es la regla que yo voy a aplicar? pues la regla que yo puedo aplicar al renglón 3 en este caso este renglón que yo voy a estoy señalando en este momento le voy a decir r3 más 5 r2 ¿cuál va a ser el resultado? pues el resultado que yo voy a llegar a obtener al aplicar esa operación pues va a ser va a ser 1 1 2 3 9 0 1 2 4 son los elementos o los renglones que no tuvieron ninguna afectación y el resultado sería 0 0 1 3 el resultado de haber aplicado al renglón 3 o sea a este renglón r3 más 5 r2 voy a tener este resultado ustedes se pueden dar cuenta perdón aquí ya tengo el valor de 0 aquí tengo un error va a ser 1 0 menos 1 1 que son ya los valores que le aplicamos en el paso anterior ahora ya tenemos todo este valor ya convertido tanto en ceros y en unos ¿cuál va a ser el siguiente paso? pues voy a aplicar al renglón 2 ¿sí? una operación y esta ya si ustedes se pueden dar cuenta va a ser el último paso que podemos nosotros realizar para poder llegar a la resolución de este sistema a r2 yo le voy a aplicar r2 menos 2 veces r3 y el resultado que yo voy a llegar a obtener va a ser 1 0 0 4 0 1 0 menos 2 y 0 0 1 3 ¿de acuerdo? entonces ¿qué tengo? yo ya tengo convertida los elementos de la diagonal principal en unos y yo voy a tener como resultado que x va a tener un valor de 4 y en este caso esto corresponde a x, y y z ¿de acuerdo? y va a ser igual a menos 2 y z va a ser igual a 3 ¿de acuerdo? todos estos elementos que se pueden ver dentro de la matriz agregada son cada una de las igualdades que corresponden a cada una de las variables ahí hemos resuelto un sistema de ecuaciones a través del método de Gauss espero haya sido de ayuda y pues hay muchos ejercicios que nosotros podemos seguir ejecutando y que el proceso es similar el número de operaciones o que operaciones podemos aplicar depende del criterio de cada uno de ustedes para este ejercicio yo he aplicado estos criterios la idea es de convertir la diagonal principal en unos y los elementos bajo la diagonal y sobre la diagonal tratarlos de poner en ceros muchísimas gracias y y y y